Puesto los ojos en Jesús, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y ya con ustedes, el evangelista Norberto Vélez. Eterno Dios, el Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias a Dios. Oh Jehová, hemos oído tu palabra, temimos, aviva tu obra en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos, darnos a conocer en tu ira, acuérdate de tu misericordia, que es más grande que los cielos, la tierra y el mar, tu misericordia, Señor. A lo largo y a lo ancho de este altar radial, glorifica a tu Hijo Jesucristo, para que tu Hijo Jesucristo te glorifique a ti. Por los méritos santos de Jesús, te lo suplico todo. Amén. Este es tu programa, puestos los ojos en Jesús, en sala del aire, todos los martes, de siete y media a ocho, a través de Faro de Santidad, donde nos gusta provocar la diosa. Comunícate con nosotros, queremos orar por ti, 654-7300. Estas peticiones van a las urnas de nuestra congregación, los jueves, y siempre estamos intercediendo por ellas. Llámanos, aleluya, queremos orar por ti. Estamos hablando, gloria al Señor, para siempre, aleluya, preparándonos para el arrebatamiento de la iglesia, el tema. Y su tema es juicios venideros. Y hoy vamos a dar combinación, aleluya, al tema juicios venideros, que por dos semanas, y esta la tercera, estamos hablando. Pero déjame darte un resumen, aleluya, de los juicios venideros. En Isaías 24, 1 al 4, 18, 21, dice que el planeta Tierra será vaciado. En Sofonía 1, 14, 18, dice que es juicio directo para todo pecador. En Joel 2, 30, 31, dice sol en tiniebla, luna en sangre. En Joel 3, 12, 15, dice que habrá, que hará temblar Dios los cielos y la tierra. En Ajeo dice, aleluya, gloria al Señor, para siempre, eso mismo, confirmación, que hará temblar los cielos y la tierra. Y en Joel dice, sol y luna y las estrellas desaparecerán. En Zacarías 14, 12 al 15, dice que la carne de los hombres se corromperán, estando ellos en pie. En Malaquía 3, 1 al 2, dice, aleluya, que nadie podrá permanecer en pie. En Malaquía 4, 1 al 3, dice que alderá los hombres como estopa. Mateo 3, 2, dice que quemará la paja con fuego que nunca se apaga. Mateo 24, 9, 22, dice tribulación cuando la ha habido nunca. Mateo 24, 29, dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 48, 51, dice juicio sobre los pastores mundanos y carnales. Mateo 25, 9 al 12, dice juicio sobre cristianos mundanos y carnales. Mateo 25, 24 al 30, dice que habrá juicio sobre cristianos irresponsables. Mateo 25, 41, 46, dice que habrá juicio sobre cristianos sin amor ni misericordia. Aleluya. Y me quedé en la semana pasada en Lucas 13, 23, 28, cerrada al cielo. La puerta a los cristianos que no obedecen. Y hoy vamos a hablarle, aleluya, en Lucas 21, 25, 26, que los hombres desfallecen y la potencia de los cielos serán conmovidas. En 2 Tessalonicenses 2, 7 al 12, hablaremos que serán condenados por no creerle a la verdad. En Hebreos 10, 20, 26 al 31, dice que ira de Dios sobre el pueblo desobediente. En 2 Pedro 3, 7 al 12, dice, aleluya, que habrá juicio de Dios sobre los impíos y el planeta. Y en Apocalipsis 3, 15, 16, juicio de Dios a los que no honraron el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Déjame decirte, gloria, Señor, para siempre, aleluya, que estamos, aleluya, en la expectativa. Todos los cristianos que están velando y orando en todo tiempo, aleluya, está en la expectativa. Porque en cualquier momento, aleluya, la iglesia se irá, gloria, Señor, para siempre, aleluya. Y seremos arrebatados primeramente los muertos en Cristo. Y luego nosotros los que queremos vivos, gloria, Señor, para siempre. Llámanos, queremos orar por ti, 654-7300. Dice la Biblia, aleluya, en Lucas, gloria, Señor, para siempre. Capítulo 21, 25 al 36, de la manera siguiente. Lucas, capítulo 21, versículos 25 y 26. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra, angustia de la gente, confundida a causa del bravido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas.